Amigos, hola, ¿cómo están? En este Dieta's Giving vamos a hacer una ensalada de papa Con este producto que está aquí, que es gluten free No tiene leche, no tiene nada Y vamos a hacerlo con leche de almendio Aquí mi hijo nos va a decir los ingredientes En español Díganos ingredientes, amor Amor, díganos ingredientes Ok Yo te amo mucho, hijo Díganos ingredientes, amor Díganos ingredientes, en español Agua, un taza y dos de macadilla Le vamos a echar oliva porque no vamos a echarle mantequilla Dos de oliva y un media de leche de almendio Y cup de de papa Harina de papa Aquí está la uranina Vamos a poner dos tazas porque vamos a hacer seis porciones Sí Vamos a ponerle la otra Aquí estamos poniendo el agua caliente Para hacer este puré de papa delicioso Ok, David nos va a ayudar El hijo nos va a ayudar a poner Los ingredientes que sigue El aceite ¿Qué se hizo el ayudante de cocina? ¿Qué va a poner, papi? ¿Qué va a poner allí? ¿El aceite? El aceite Ok, le sale aceite Aquí Todo lo vas a mezclar Cótica dentro de la taza Todo lo vas a mezclar Ok Listo Devuelva papi con el agua caliente Este va a poner un niño que está caliente Que va a poner la sal 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 Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ahora vamos a poner La harina de papa Con mucho cuidado Vamos a tirar el piso Esta pesadita Vamos a ver Vamos a mezclando Y la papa Mira la papa aquí esta Esta es la harina de papa Esta es la harina de papa Vamos a hacer un trabajo así con esto Vamos mezclando Miren ponamelo todo ya Vamos a ver como nos queda Se revuelve así Muy bien Miren que ya esta quedando la consistencia Uy esta quedando muy rico Miren que delicia Este Para quedar así de rico como este Miren mucho mucho Miren Miren Vamos a revolver esto hasta que quede Vamos a hacer todo y ya esta listo Vamos a volver Vamos a devolver Vamos a devolver esto Esto esta quedando sabroso Para nuestra cena de post Y una acción de gracias Que rico Delicioso Bueno cuando todo este listo Unos bisques que vamos a hacer bisques Unos pancitos que vamos a hacer Entonces le vamos a hacer Vamos a ir con ustedes Aquí estamos Terminando con ustedes Haciendo unos bisques Vamos a tomar unos pancitos bisques Miren la caja Y como van a quedar Esta harina La vamos a poner Que sirven para paquets también Para todos los propósitos Esta harina es gluten free Porque aquí no podemos consumir gluten Mi niño entonces Tomando todos los gluten free Y dairy free ¿Qué es dairy free? Dairy free es libre de una sustancia Que es la leche Entonces vamos a hacer esto Esto es listo Reife tu estas ya listo ¿Listo? ¿Listo Reife? Ya estas listo A ver Vamos que vamos a poner Tenemos dos tazas de harina En el Para la panquea Estoy bien Vamos a poner bien La cifra La voy esta poniendo a mi hijo Estas poniendo todos los ingredientes Porque me esta con mucho grande Estos pancitos deliciosos Para comer las comidas Y no se consigue ni los tiempos Listo Ahora vamos a poner Todo esto Entonces se moja En vez de Puedes usar mantequilla Pero entonces vamos a poner Aceto óleo Vamos a poner la leche ¿Qué? La leche no La leche no ¿Pero está haciendo nada? La leche no La leche no La leche La leche Vamos revolviendo La leche es de No, no pasa nada Esta leche es de almendra Aquí vamos a poner Con la leche Entonces tenemos leche ¿Qué taza? Bueno, vamos a poner los huevos Los huevos ¿Los huevos? Todo junto Una manitoca Muy bien Luego vamos a ponerlo Me quedo tomando por favor Me quedo tomando por favor Guau Vamos a revolver Toda esta mezcla Ahí está mi hijo Toda esta mezcla Entonces ya volvemos con ustedes Amigos nos tocó Echarle toda la bolsa Porque quedó un poquito aguado Es la primera vez que lo hacemos Mira, tenemos una bolsa En toda la bolsa De contenido Ahorita estamos Quedo más espeso Hasta que quede espesito Y estamos poniendo Mi hijo y yo Aquí Para poner a Cocinando el bisque Vamos a verlos Como van a quedar Como van a quedar Como van a quedar Porque es que Mira las que lo estamos haciendo Como van a quedar Como van a quedar Vamos a ver Cómo nos van a quedar Primera vez que hacemos esta receta Pero queremos mostrarles a ustedes Cómo nos lleva con estos biscuits Vamos a ver Aquí está Terminamos el fude de papa Y también están los ¿Cómo se llama David? Biscuits Biscuits, ok, es que aún así Pero vamos a ver la próxima Es mucho mejor, que hará un delicioso Gracias, bendiciones para todos